Música Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perder Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay que soledad La felicidad Donde esta yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar Y no puedo callar mi soledad Ay que soledad La felicidad Donde esta yo la quiero encontrar Y donde te haya chiquitita Y ahora que no te encuentro Marito Castelo Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay que soledad La felicidad La felicidad Donde esta yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay que soledad Ay que soledad La felicidad Donde esta yo la quiero encontrar